... Una banda de delincuentes motorizados aterroriza a los moradores del sector La Mena del Hierro. Esto queda en el norte de Quito. Violentos asaltos a plena luz del día y en la puerta de la casa de las víctimas son captados por cámaras de seguridad. Los moradores demandan mayor control y acciones inmediatas de las autoridades competentes. Esta vez la víctima fue una adolescente que caminaba sobre la acera. Se percata de la presencia de dos motocicletas con tres pasajeros a bordo. Por precaución se detiene en el pórtico de un conjunto. Cuando vio que uno de los sospechosos procede a bajarse para interceptarla, intenta ingresar. Lamentablemente es atrapada. Y no solo eso, se resiste con todas sus fuerzas a que se lleven sus pertenencias, por lo cual es agredida. Fue sorprendida por unos delincuentes que están rondando el barrio en motos. Fue sustraído su teléfono, su reloj, sus pertenencias y así mismo fue agredida físicamente. La arrastraron por quitarle el bolso porque logró ingresar donde el guardia, pero la sacaron de los cabellos. Ocurrió en el sector del condado, al norte de Quito. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad de la zona. Mientras uno de los delincuentes actúa, los otros lo cubren. El guardia del conjunto presenció todo, pero poco pudo hacer ante antisociales armados. Lamentablemente el guardia está ligado solamente a proteger la instancia donde él resguarda. De todas maneras, se tiene conocimiento que el guardia dio una ayuda con el toalete que ellos tienen. Ayudó en algo, pero no pudo sustentar todo en general. Muy cerca de este hecho, al parecer los mismos delincuentes sorprenden a una mujer que llegaba a su domicilio. Mientras busca sus llaves, es asaltada. Es que aquí ya no podemos salir a cierta hora de la tarde, a las 4 o 5 de la tarde ya no podemos salir a la calle. Porque hay unas 6 motos que están rondando por aquí. Los moradores aterrados dicen que se trataría de una banda motorizada que está operando en el sector. El otro día tuvimos un apuñalado, el otro día igual otro robo. Robos y asaltos que cada día crecen frente a la falta de control aseguran. Pues la unidad de policía comunitaria más cercana en la Mena del Hierro fue cerrada hace años. Lamentablemente teníamos un paya acá arriba en la parte de la Mena 1. Pero sé que ese paya lo han trasladado a Cotocoyao. Así que esta parte está totalmente indefensa. Por ello y más demandan acciones a las autoridades competentes. Si pedimos pues a las autoridades competentes que nos ayuden de alguna manera.